Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Simpatizante del gobierno sandinista Que amenaza la costeñísima Con sanciones de instituciones públicas Más detalles en el siguiente reporte En meses anteriores Vocero del gobierno de Ortega En Bluefields Amenazó a opositores y medios de comunicación Con sanciones hacia ellos Hay que ir ahogándolos Para que no tengan armas Para destruir a un gobierno legalmente constituido Aquí adentro también vamos a sancionar A los mismos golpistas Hay que irles cerrando las puertas El día lunes 21 de septiembre Este mismo vocero reiteró sus amenazas Contra Radio La Costeñísima Haciendo referencia al embargo De medios nacionales Dolin Miller nos habla sobre la situación Que viven los medios independientes En la Costa Caribe Es una amenaza del señor Carlos Viales Que llamó a la radio Anunciando de que el siguiente en la línea Para sanciones va a ser la radio La Costeñísima Sabemos de que desde hace mucho tiempo Este señor que llama a la radio La Costeñísima le ha dado la oportunidad De expresar su pensar Pero lo que este señor hizo Fue una amenaza abierta a la radio Inclusive la amenaza de que Todas aquellas personas Que han estado pidiendo sanciones En Estados Unidos Entonces que ahora que aguanten Los medios independientes de Nicaragua Han sufrido amenazas directas Y embargos de medios de señal nacional Al menos cinco periodistas independientes Llevan procesos judiciales en su contra Este una lástima Que estas personas Realmente no han valorado Que es esa misma radio Donde llaman Y donde amenazan Y donde de alguna manera Abusan de la oportunidad Que se le da Para respetar las ideas Pero que ahora Se ha convertido En una amenaza abierta Eberto U. Amador Le preocupa esta situación Y esto es lo que expresa Preocupa De que estamos en una fase En que la dictadura Ya enfocó Todo su arsenal A su militancia perversa A no solo perseguir Y hostigar Sino a ejecutar acciones En desmantelar Con toda la tranquilidad Del mundo Todos los medios De comunicación independientes Y que lamentable Que se haga llamar pastor Y amenazar directamente A la costeñísima Como medio independiente De que es una clara señal Que van con toda la intención De cerrar este medio De van con toda la intención De confiscar este medio Que están Y que son voces críticas Contra la dictadura En este país Hay que tener cuidado Ya se sabe Por donde vienen Quienes son Cómo trabajan Y qué es lo que pretenden Con todo esto Este es un reporte De la costeñísima Para Voces en Libertad Han pasado seis meses Desde que se confirmó El primer caso De coronavirus En Nicaragua Y aproximadamente 900 trabajadores De la salud Se han infectado Ellos están enfrentando A la desinformación El estrés Y otros traumas Detalles en el siguiente reporte De la prensa Los especialistas Indican que el virus Que ha provocado La pandemia por COVID-19 Continúa circulando En el país De acuerdo a un reporte Del diario La Prensa El reciente deceso Del doctor Leonés Benito Reyes Lo confirma Hasta el 16 de septiembre Han fallecido 108 trabajadores Del personal de salud Y han habido 809 contagios De acuerdo al informe Del observatorio ciudadano Y es que luego De seis meses Que se confirmara En Nicaragua El primer caso De COVID-19 Los trabajadores De la salud Que se encuentran En la primera línea Para enfrentar la pandemia Han sido uno De los sectores Más afectados La información Del rotativo Destaca que De acuerdo a datos De la unidad médica Nicaragüense El 44% De los fallecidos Del personal de salud Son identificados Como médicos especialistas Es decir 48 de los 108 decesos La organización Señala que La desinformación Oficial Ha sido la causa De estas lamentables Pérdidas Desde Voces en Libertad Reiteramos el llamado Que mantengamos Las medidas de precaución Y protección Recomendadas Para enfrentar la pandemia La ola de robos Y violencia En la que está sumergida La población matagalpina Ha alterado su rutina Para no ser víctimas De la delincuencia Detalles en el siguiente reporte De Sandra Martínez Un ambiente De alta inseguridad Perciben algunos Matagalpinos Al salir de sus casas Hacia cualquier lado Que se dirijan Debido a que La delincuencia Cada vez Va en escala Una vez Me robaron Mis paguitos Cuando salgo del linf Y me lo robaron Y me dejaron en hambre Porque de eso vivimos Con ese poquito Y el poquito Que los da la gente Que prosperan Al poder De la grosería Que hacen con el pobre Más el pobre campesino Y tal vez Vienen de sacar Ese préstamo Del banco Y vienen Y se lo quitan A punto de cuchillada Bueno En el que se ve En el caso Es en las partes Bueno pues Zona norte Ganaderos Pues que Pues se han ido Sus asaltos Y todo eso Pues yo le diría Que ahorita Ya no tenemos Ninguna seguridad Completa Sobre todo Aquí en Matagalpa Estamos viviendo Una situación En la que En nuestras propias Casas Estamos inseguros Y es que La percepción De la ciudadanía En cuanto al crimen Y la delincuencia Es que esta Ha aumentado En los últimos meses Sobre todo Luego que se ordenara La liberación De centenares De reos comunes Eso vino A todavía A empeorar Pero ya desde antes Se están viendo Cosas Yo creo que Debemos De De tratar De De tener más cuidado Hablo como ciudadano De tener más cuidado Por el simple hecho Que Ya no podemos Andar de noche No hay seguridad En este País Para nada Antes hasta Las patrullas Entraban A patrullar Los barrios Ahora no se ve Nada Nada de eso Ninguna patrulla Entra Es rareza Que vayan a entrar Se arman Los alborotos De borrachos En las noches Los fines de semana Para muchos El aumento De la delincuencia También es la falta De políticas públicas De las instituciones Encargadas De la seguridad Del país Desde Matagalpa Este fue un informe De Sandra Martínez Para Voces en Libertad Conoceremos la historia De emprendimiento De Segundo Flores Un exiliado Que le ha sacado provecho A la pasión Por la música Y ahora está impartiendo Clases de guitarra De manera virtual Detalles en el siguiente Reporte de Nicaragua Actual A comienzos De esta pandemia Yo iba a brindar Un concierto Y ya tenía Casi todas las entradas Vendidas Lamentablemente De esta pandemia A los artistas Nos vino a golpear Muy pero muy fuerte Dado de que Nosotros Es nuestro medio De sobrevivencia ¿Verdad? Donde nosotros Nos encontremos Soy Segundo Flores Cantautor nicaragüense Y vivo Desde hace dos años En Costa Rica Recientemente Recientemente Acabo de terminar Un diplomado En gestión cultural Enfocado en el desarrollo Comunitario En Flaxo Costa Rica ¿Qué tal amigos? Espero que les haya gustado Este pequeño adelanto De mi próxima canción Estense pendientes Bueno Anteriormente A la pandemia Sobrevivía Brindando conciertos Cantando en bares Restaurantes Como todo artista A través del arte Lo más difícil Ha sido En el ámbito laboral Como mi carrera Es decir Por ejemplo Yo soy licenciado En Administración de Empresa Aparte de ser Cantautor nicaragüense Y conseguir un trabajo Con mi carrera Acá Ha sido muy Pero muy complicado Dado de que Para ello Tendría que homologar Mi Mi título Pero Con esto De la pandemia Todos los sueños Se te vienen abajo Porque Prácticamente Vos trabajas Para ahorrar Y para poder Darte tu gusto Comprar tus cosas Pero lamentablemente Pues No se va a poder dar Trabajé En un mall Acá Vendiendo Accesorios De teléfono Tablet Y cosas así Y me fue bien Actualmente Actualmente yo vivo Solo acá Y entonces Todos esos gastos Se me van acumulando Y acumulando Entonces No Yo tengo que dar clases Seguir dando clases Y en mis redes Yo siempre he lanzado El flyer De que estoy brindando Las clases Para principiantes Para principiantes Daba clases presenciales A mis alumnos Cuando comenzó Esto de la pandemia Me quedé sin clases presenciales Y fue ahí Y fue ahí que comencé Y dije yo No Yo tengo que reinventarme esto Y comencé a dar las clases virtualmente Surge a través de la necesidad De pagar factura Pagar comida Pagar apartamento Bueno Eso va en dependencia Por ejemplo Si las personas Lo quieren hacer a través de Zoom Lo realizamos a través de Zoom Si lo quieren realizar a través de De videollamadas De Whatsapp También lo podemos realizar Eso A la comodidad Que el cliente quiera Buenos días Don Ramón ¿Cómo le va? Buenos días Aquí estamos Bien Listo para su clase Actualmente Tengo un alumno Que es lo que Me ha dejado La pandemia Porque No creo Ayer La verdad De las cosas Es que ha afectado También el bolsillo De muchas personas Que las personas Me han dicho Mira esta es la última semana Porque mi esposo O mi esposa O la persona Que les daba Para poder pagar La semana O el mes Porque Esa es otra cosa También Lo hago por semana Y por mes La verdad De que Han sido tan afectados Económicamente Que yo me he quedado Sin alumno Y actualmente Estoy sobreviviendo Con uno Entonces Don Ramón Pero recuerde Como que Las clases Cuestan 12 mil colones La semana Son tres días Por semana Es decir Es una hora Por día Son tres horas Semanales En las cuales Una vamos a Dar lo que se va A estudiar Esta semana La siguiente Es la práctica Y la tercera Es la entrega Entonces Esto con el motivo De que El alumno avance Do Do La La Re Re Sol Do Do La La Re Re Sol Verdad Yo tengo Mi método Mi método Para enseñanza El cual es muy práctico Es muy Es muy sencillo Y es muy bueno Al final Me pueden contactar A través del Número Más 506-7259-8429 Y yo con todo el gusto Este teléfono Es únicamente Para mensajes No es para llamadas Verdad Y podemos coordinar Horario Y costo Ok Nos vemos Ramón Hasta luego Hasta luego Que le vaya bien Tenga buen día Gracias Estudiar música Para mí Ha sido lo más lindo Que me ha Que me ha Sucedido en la vida Dado de que No sé si has visto Alguna vez Aquella imagen Que dice Si hubieses cumplido Tu sueño De niño Que hubiese sido Y mi sueño Hubiera sido Ser artista Y actualmente Pues Eso soy La pandemia Del COVID-19 Ha afectado Emprendimientos Y a negocios Pequeños Sin embargo Las redes sociales Han sido una herramienta Vital para poder Mantener estos negocios Detalles en el siguiente Reporte De La Mesa Redonda Producto del impacto Del COVID-19 En la economía Distintos sectores Se han visto Especialmente Afectados Y otros Han quedado Vulnerables Así lo han registrado Los informes De movilidad De personas De Google Que han indicado Un menor nivel De actividad económica A pesar de esta realidad Expuesta por el economista Michael Marenco Algunos emprendedores Le apuestan Con terquedad Y esperanza A hacer negocios Todos los nicaragüenses Somos personas Muy trabajadoras Lamentablemente Esto de la pandemia Nos ha Pues Nos ha quietado A todos Y han sido Muy temerosos Sin embargo Las necesidades económicas De la familia Nos exige Buscar Que hacer Las personas En Nicaragua Necesitan comer Y el negocio En nuestro caso Es de alimentos Y bebidas Yo invitaría Personalmente A todos los nicaragüenses A que hagamos Un poco más de esfuerzo Tomando las medidas ¿Desde cuándo Abriste este negocio? Ahorita llevamos Solamente dos semanas Pero Hemos subido Poco a poco Haciendo muy buena Propaganda Atendiendo muy bien A la gente Dando muy buen Sazón con la comida Y estamos Estamos creciendo Poco a poco Apenas llevamos Dos semanas Y ahí vamos Con la mano de Dios La pandemia Del COVID-19 Ha abierto Un mundo De oportunidades Para los negocios Dice el experto En redes sociales Kevin González A partir de la pandemia Es que Casi Un 80% Un 85% De los negocios Comienzan A alimentar Sus páginas Comienzan A promover Los productos O servicios Que ofrecen Y Implementan Estrategias Donde tienen Que verdaderamente Innovar Donde tienen Que capturar La atención De los clientes Y competir Siempre en precio En calidad En el tema De la atención Al cliente Que es otra De las cosas Que en nuestro país No siempre Hay estándares Que garantizan Un buen desarrollo De un negocio Pero verdaderamente Creo De que hoy en día El COVID-19 Ha venido A obligarnos De alguna manera A estar en redes sociales Muchos de los negocios No tenían redes sociales O los tenían Pero no los alimentaban Y cuando vieron Que era el único canal Que les quedaba Para comunicarse Con sus clientes Comenzaron un plan De redes sociales Comenzaron a vender Por ahí Y vieron Y vieron que si se puede Tomando en cuenta Que el 95% De las empresas En el país Son micro Y medianas empresas Y el resto El 5% Son grandes empresas Esto representa Un gran impacto Para un tejido productivo Muy vulnerable Como son Las medianas empresas Y más tomando en cuenta Que muchas de estas Operan en la informalidad Es decir Se están viendo afectadas No solo Las iniciativas empresariales Ya establecidas Sino las nuevas Los vaticinios económicos Ciertamente No son nada prometedores Pero los hombres Y mujeres De las pequeñas Y medianas empresas No se rinden Continuarán batallando Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlo A que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua Una Nicaragua en paz Justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz